en que ven en carro y micro tuvieron una suerte que no ha caído una tormenta porque si hasta está lloviendo fuerte en otro lado así de rápido y de aquí para la casa más rápido comida está bien activa sonriéndote pero allá toda después de un día como digo la jessica cansado de trabajo la subida y todo eso bueno ayer ayer levanten la mano cuánto van a querer dos pupusas levante la mano la que van a querer tres pupusas 3 levante la mano lo que van a querer cuatro pupusas levante la mano lo que quieren cinco pupusas 4 4 levante la mano lo que quieren tres pupusas pues las tres pupusas ya vieron a tamaño aquí son de locuitas son cholas gigantes levante la mano de dos pupusas levante la mano lo que quieren solo una pupusa y según tu cálculo así rápido mexicana no no sé cómo así pues 100 total como cuántos andamos en el micro andamos como 15 a más de 30 grados en este día venimos 35 venimos por los dos de adentro por todos seguro entonces promedio de tres por de tres por persona una 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 para después pidamos tiene puesto esto pues mire disculpe tiene puesto esto que tiene el dueño no puede ah tiene el dueño los asientos ah pues no dijo que no entonces pediste pediste unas cincuenta de frijol con queso levante la mano lo que quieren de arroz masa de arroz levante la mano lo que quieren de maíz levante la mano lo que quieren frijol con queso levante la mano lo que quieren revueltas vaya pedí ya dice el caldo si claro así al chilazo ve Sistín vaya te voy a decir vos sos mesero si 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 vaya anote 40 de frijol con queso en maíz frijol con queso en maíz 20 frijol con queso arroz y luego pida 20 revueltas no 15 revueltas 15 revueltas de maíz 10 revueltas de arroz y 5 de queso con lo roco con lo roco está bien con lo roco yo quiero de queso con lo roco de queso con lo roco de arroz de queso con lo roco de queso con lo roco y me dijo 10 de queso con lo roco está bueno 10 pedí es porque yo quiero una vaya 10 5 te voy a dar a vos entonces sería 680 95 95 por todas 95 por todas usted cuánto va a comer cuánto va a comer usted 4 pero mire 4 está pero si digamos que no va alcanzando se puede ir pidiendo y yo lo hago así lo hacen rápido si mientras lo vayamos comiendo y se va así puede ir pidiendo si la bebida la bebida la bebida la bebida la bebida vaya que piense que yo me acuerdo que había una escritora que había por ahí que digo que mandaba 100 para la ayuda y 50 para pupusa parece como se llama el arroz 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 pucusa vaya no no si pero pero por celda no fue así que dije yo no puede ser que terminemos esta ayuda pasemos por lo cuelta y no pasemos a comer pupusa de la cuelta porque pasándoles en el oculta ayer fíjese que yo me arrepentí de no haber pasado comiendo pupusas a cara sucia o mango o algo o algo mexicana mexicana para atrás a ver si no se bajó cama no lo que decía kiko ay también del kiko me dijo que me haría pupusas que me haría pupusas que me haría pupusas desde que se ponía en la salida en la esquina pero hay mucha gente mucho carro y si volían rico y casi me detenía ahí fíjese casi 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 pero porque volían raro rico y y y y y y y y Nosotros cantamos tan fuerte con la música. 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 Nosotros cantamos tan fuerte con la música.